Contento de estar aquí en la casa del Señor, juntamente con ustedes, un día más en los atos del Señor. Dios le bendiga, pues vamos a orar para entrar a la palabra. Levante ahí su mano y cierre sus ojos. Y vamos a alabarle al Señor. Subamos al monte, al monte de Dios. Subamos al monte, al monte de Dios. Allá hay libertad, también gozo y pan. Subamos al monte, al monte de Dios. Subamos al monte, al monte de Dios. Subamos al monte, al monte de Dios. Allá hay libertad, también gozo y pan. Subamos al monte, al monte de Dios. no te quedes en las pavolas. Que ahí perdido correrás Escapa pronto hacia la cima Que ahí con Cristo vencerás Escapa pronto hacia la cima Que ahí con Cristo vencerás Gracias Padre, gracias Señor Te alabamos Padre Santo Te adoramos, te exaltamos Te damos gracias Señor Por haber permitido Señor que estemos aquí en este día Por haber apartado este momento para nosotros Señor Por haber venido a tu casa Señor a adorarte y alabarte Y a deleitarnos en tu presencia Padre Bendito sea Espíritu Santo Que te paseas en este lugar Señor Bienvenido eres mi Señor Bienvenido eres Padre mío Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido en mi Hijo Gracias por tu presencia Señor Gracias mi amado Jesús Y con este gozo mis hermanos Pues recibimos a nuestro Pastor Juan Espíritu Gloria al Señor ¿Cuánto le saluda? Gloria al Señor Amén Dios lo bendiga amados hermanos Un saludo al que está a su lado ahí Bendiga Amén Bendiga Un saludo a los hermanos Por este lado también Amén Un saludo por aquí Amén Por aquí atrás Dios bendiga Por ahí también saludamos Por el lado de allá Allá está el otro El otro zona Amén Saludamos también a mi hermana Ha venido con su esposo ahí atrás Bendiga mi hermano que está ahí Sí Ah también Gloria al Señor Saludamos Amén ¿Cuántos se gozan hermanos? Nos alegramos de ver a todos los hermanos Estamos bendecidos Alabando y glorificando el nombre del Señor Amén Bueno vamos a ir ahora a la palabra de Dios Segunda de Crónicas Bendito el Señor Capítulo 33 Y vamos a leer dos versículos El versículo 12 y 13 Amén Segunda de Crónicas Capítulo 33 Alabado sea el nombre del Señor Y vamos a leer el versículo Aleluya 11 y 12 En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Santo Espíritu de Dios Segunda de Crónicas Segunda de Crónicas Capítulo 33 Versículo 11 y 12 Dice la palabra de Dios En esta mañana Dice Por lo cual Jehová Trajo contra ellos Los generales del ejército Del rey de los asirios Los cuales Los cuales Apricionaron con grillos A Manasés Y atado con cadenas Lo llevaron a Babilonia Mas luego que fue puesto en angustia Oró a Jehová Su Dios Humillado grandemente En la presencia de Dios De sus padres Verso 13 Y habiendo orado a él Fue atendido Pues Dios oyó su oración Y lo restauró a Jerusalén A sus reinos Entonces reconoció Manasés Que Jehová Era Dios Vamos a hablar esta mañana La angustia Que lo llevó A buscar a Dios Amén Vamos a hablar Sobre este tema que dice La angustia Que lo llevó A Manasés A buscar a Dios Amado Señor Te damos gracias En esta preciosa Mañana Ya Tarde Mira Dios Cada uno de tus hijos Que han llegado Tú conoces Cada situación Cada adversidad De cada hogar De cada familia Cada lucha que hay En el corazón De los jóvenes Aún de los niños Señor Muchos tenemos Una controversia Hay gloria al Señor Una mirada al futuro Gloria al Señor De incertidumbre Pero te pido Dios En esta mañana Que la paz de Dios Que la verdad divina De Dios Revelada en esta palabra Pueda Dios En esta mañana En caminar En caminar Dirigir A los jóvenes A los matrimonios A los matrimonios A los que estamos Atravesando Como decía Tu palabra Por el valle De sombra Por el valle De muerte Pero tú lo cambiarás En valle De estanques De agua En valles Donde crecerán Las flores Donde el pasto Volverá a reverdecer Donde caerá Donde caerá la lluvia Donde tú darás vida Porque cuando tú llegas Señor Tú arreglas todo Tú lo ordenas todo Por más que esté destruido Tú eres restaurador De calzadas Reparador De portillos Tú restaurarás Ciudades asoladas Corazones destruidos Tú levantarás A hombres Y mujeres Levantarás Una generación En el fin De la historia Tú romperás Cadenas Cerrojo De bronce Destruirás Cárceles De prisión Darás vida A la mente Al corazón Padre Atamos la sobra De las tinieblas Toda trampa El enemigo Todo engaño De Satanás Sea desbaratada Y allá En el camino Allá En el camino Donde tu pueblo Avanzará El futuro Es tuyo Padre Trae la paz A cada corazón Trae luz A la mente Que está en tinieblas A la mente Confundida Al corazón Cargado Donde está Claudicando Entre dos Pensamientos Donde hay una lucha Por dentro Muestra el camino De la bendición Añade Añade La gracia Añade La bendición Sobre hombres Y mujeres Gracias Oh Dios Gracias 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 por tu presencia Por tu fortaleza Esta mañana En el nombre De Jesús A su nombre Pueden sentarse Pueden sentarse un momento Amados hermanos La angustia Que llevó A este rey Llamado Manasés A buscar a Dios Amén Alabado sea el nombre Del Señor A pesar De haber tenido Manasés Un padre Un padre Que amó a Dios Uno de los mejores Reyes Que tuvo Israel Alabado sea el nombre Del Señor Fue el rey Ezequías Fue un gran rey Hermano Un hombre Que amó Y sirvió A Dios Y Dios Lo bendijo Un hombre Que oró Para que Dios Le extienda La vida Y Dios Le extendió La vida Porque la vida No está en manos De los médicos Ni en manos De las grandes Clínicas La vida Y la salud Está En las manos De Dios Cuantos Salaban el nombre Jesús A pesar De haber tenido Un padre Que le dio Un buen ejemplo Manasés Creció Su padre Murió Y fue Colocado Como rey Dice la palabra En segunda de crónicas Capítulo 33 Verso 1 De 12 años Era Manasés Cuando comenzó A reinar Y dice Y 55 años Reinó Jerusalén Fue uno De los reyes Que más tiempo Reinó La nación Cuanto dicen Amén Alabado El nombre Del Señor Pero aquí Viene la Controversia O sea Aquel joven Que vio Buen ejemplo De su padre Y vio Como Dios Engrandeció El reino De su padre Porque dice La Biblia Que Dios Honra A los que le honran Y ama A los que le aman Y Dios No dará Por inocente Al culpable Pero Dios Es un Dios Lento Para la ira Pero grande En misericordia Cuanto dicen Amén Esta mañana Grande En misericordia Hermano Pero vemos Como este joven Era un niño Un adolescente Cuando Fue coronado Como rey Muchos de los reyes Cuando sumaban La más alta Magistratura De una nación Se juntaban Al lado De consejeros Y muchos De ellos Escogieron Consejeros Que amaron A Dios Que fueron Fieles Temerosos De Dios Lleno De sabiduría Y de entendimiento Pero muchos De los reyes Asimilaron Hacia ellos Hombres Perversos Consejeros Malévolos Malvados Y esos Desviaron El corazón De estos reyes Por eso es importante Que uno Uno Se acerque Se una Dice la Biblia Al humilde Al que ama A Dios Al que está lleno De la sabiduría De Dios Hermano ¿Cuánto Dice Amén Alabe Al Señor Hermano Tribute Un aplauso Al Señor Importante Es estar Al lado De gente Que ame A Dios Porque eso Es lo que van A guiar Tu camino Y te van A conducir Hacia El Señor Alabado El nombre El Señor Si Pero este Tiene una Formación Tal Estudió En Está bien Haber estudiado En Marte De repente Estudió No hay problema O estudió En Júpiter ¿Cuántos Salaban En su nombre? Pero no estudió En la universidad De Dios No conoce Esta verdad Eterna El pueblo Perece Por falta De conocimiento De Dios Mire como va El mundo A un caos Y estamos Ya en la Inteligencia Artificial Dice Y mire como Va el mundo A un declive Moral Alabado Su nombre Porque han Dejado La verdadera Ley De Dios Bendito El Señor A pesar De haber Tenido Un padre Ejemplar Que amó A Dios Manasé Fue el rey Más malo De Judá También También su reinado Fue el más largo 55 años La lista De sus pecados De Manasé También es muy Larga Un hombre Perverso Pecó más Que los Cananitas A pesar De haber tenido La ley Mire el hombre Por eso el hombre Impío El impío Es aquel Que conoció A Dios Y se vuelve Impío Se vuelve Pecador Y se la Biblia Aleluya Que se revuelca Como la puerca En el sieno Y el perro Vuelve al vómito Así es el hombre Sin Dios Por más grado De cultura Que tenga La cultura No va a determinar El destino De tu vida Lo que va a determinar El destino De tu vida Es que tu ames A Dios Que tu tengas Escrito esta palabra En la tabla De tu corazón Cuanto no pueden Alabar el nombre Del Señor Alabe a Cristo Hermano Pero el hombre Sin Dios Es ciego El hombre Sin Dios Es sin brújula Por más dinero Que tenga un día Tu dinero No servirá Para nada Cuanto alaban El nombre Del Señor Ni las propiedades Que uno pueda tener Ni las casas Que uno pueda Haber adquirido El día Que llegue la hora Nada llevaremos Y de que valió Todo lo que acumulaste De que valió Todo lo que tienes Si tu alma Se pierde Si tu alma Aleluya Es condenada Para siempre Pero en esta mañana Dios no quiere Que nadie se pierda En esta mañana Dios quiere bendecirte Dios quiere salvarte Porque Cristo Te ama Dígale a su lado Que está a su ladito Cristo le ama Hermano Cristo le ama Cristo No la virgencita De la puerta No 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 Cristo Es el que murió En la cruz Y que pagó El precio Por nosotros Y que hoy Nos está mostrando El camino De la bendición Un día Estábamos En un distrito Donde no se podía Hacer campañas Nunca habían permitido Una campaña En siete años Yo dije No Tenemos que hacer Campaña Me fui a la municipalidad Me dijeron No En la calle Está prohibido Inclusive Acá no se puede Poner letrero Ni la iglesia católica Tiene letrero Me dijo Y que letrero Va a poner usted Dios mío Todo se cerró Orando el señor Vi un local De la De una empresa Del ministerio De pesquería Un local grande Vi Y entré Y abrí con el gerente Le dije Sabe que Dios lo bendiga Vamos a pasar Hacer una campaña Y mucha gente De acá De este distrito Va a llegar Le dije Y sobre que tema Va a predicar El camino A la felicidad Y me dijo Está bueno Yo también voy a estar aquí Me dijo El camino A la felicidad Aleluya ¿Cuántos han encontrado El camino A la felicidad? Por este lado Alaben O si no Se van a Tener frío ¿Cuántos alaban El nombre Del señor Hermano? Alaben A su nombre Bendito El señor Yo le dije Pero un día No es suficiente Caballero Déjame dos días Y ahí El siguiente día ¿Qué vas a predicar? Entonces le dije Los hogares Que son felices Ya me dice También voy a estar Ahí Si me conviene A mí Este hombre Hermano Vivía perdido Hicimos la campaña Y en esos días Muchas almas De ese distrito Donde la gente Tiene un nivel Adquisitivo Aleluya Un poco elevado ¿No? La gente Y matrimonio Se entregaron A Cristo Hermano Había un abogado Que se convirtió Y ya su esposa Trabajaba En una empresa Transnacional Nuestra hermana Carmen Se llamaba Carmen Ella O se llama Este abogado Mirando El camino A la felicidad Decía él Pero que bonito título Yo también voy a entrar A ver por si acaso Dijo Y se sale Convirtiendo Ese varón Esa noche ¿Cuánto alaba En el nombre de Jesús? Alaba Al que vive Para siempre El camino Al éxito Está escrito En este libro Entonces La lista De pecado De Manasé El nombre Manasé Significa Olvidar Olvidar No ponga Usted ese nombre Usted ponga Juan A su hijo No va a poder Manasé Ponga Juan No Juan Espíritu No Juan Espíritu Ayuno Juan Espíritu Ayuno No más hermano Pero usted no va a poner Este Este nombre Manasé Trae un mal recuerdo Ahora su nombre Significa olvidar Y Manasé Se olvidó De Dios Y es triste Olvidarse De Dios Es triste Ser ingrato A Dios Hermano Es lo peor Que puede suceder A un ser humano Olvidarse Del que le dio La vida Del que lo ayudó Del que lo sostuvo A usted Si usted no descendió Más abajo Es porque Dios Lo agarró ¿Cuánto dicen Amén? Es porque Dios Lo agarró Lo sostuvo A usted ¿Cuánto dicen Amén? Amén Es que Dios Nos ha ayudado Dios Nos ha guardado Dios Hasta aquí Nos ha dado La vida Y todo lo que Se abierta La puerta Es que Dios Lo abrió Amén No ha sido Por usted No ha sido Porque usted De Huancayo Y dice Yo soy Huancayino Y dice ¿Qué tiene que ver Que es Huancayino Usted? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? ¿Alaba al que vive Para siempre? A su nombre Pero que triste Manasés Se descarrió Hermano Se descarrió A este rey Terriblemente Dice que contaminó La ciudad Mire el pecado Era abominable Hermano Pecó más que Los pecadores Se convirtió En un impío Contaminó La ciudad Y el templo De Dios Aleluya Con sus ídolos Resucitó La práctica De quemar A los niños A su Dios Moló En el valle Del hijo De Inón Ahí quemaban A los niños Lo ofrendían Lo ofrendaban A los niños Al Dios Moló Al Dios Del fuego Mire Estas prácticas También se sucedieron En muchas naciones Por eso la tierra Llegó a contaminarse Tan terrible Hermano De la maldad Fue un homicida Incorregible Fue un hombre Que cada día Mataba a la gente Hermano La sangre Que se derramaba Era terrible Un rey perverso Por eso dice Cuando el justo Gobierna Cuando el hombre Que ama a Dios Gobierna El pueblo Se alegra El pueblo Es bendecido Pero cuando un impío Está gobernando Un hombre perverso El pueblo Sufre Y eso también Es en las organizaciones Si al frente Hay un hombre Que aparenta Ser cristiano Y no es Esa organización Se va abajo Se va abajo Pues es importante Que al frente Vayan hombres Que amen a Dios Que sean íntegros Que no vivan Una falsa apariencia Una doble Moral Porque son a veces Cristianos en el templo El domingo Y se fue al templo Y donde está mi Biblia Su Biblia está por ahí No sabe donde ha dejado Y agarra Y se viste Hoy día si me pongo Mi corbata También viene Corbatadito viene Y viene cristiano Después ya llega a su casa Y ya no es cristiano Y en su trabajo Ya no es cristiano Tampoco Entonces tenemos que ser cristiano En el templo En la casa Donde vayamos Y que el mundo vea Que somos cristianos Cristiano es una vivencia Una práctica De la vida continua Cristianismo viene de Cristo Somos seguidores de Cristo Y tenemos que vivir Una vida de piedad De moral De justicia De amor Y de misericordia De perdón Y no estar serruchando El piso Como lo hacen en el mundo O poniendo zancadilla Para que otro caiga Esa es la práctica Del mundo Embarrando al otro Los que hacen eso No tienen a Dios Tienen al diablo Metido adentro Cuanto alaba Y todo lo que el hombre Siembra Eso lo cosechará Cuantos alaban En el nombre de Dios Este hombre fue un homicida Incorregible José fue un historiador Estamos predicando Estamos predicando Estamos predicando bajo el tema La angustia que llevó A Manasés A buscar a Dios Porque el final de esta historia Es otro final Mire Ese es el Dios de la esperanza ¿Cuánto pueden alabar El nombre del Señor? ¿Cuántos alaban su nombre? Tribute un aplauso al Señor ¿Y quién vive? ¿Y quién está aquí? Alabado su nombre José fue un gran historiador judío Y se afirmaba Que Manasés organizaba Ejecuciones a diario La tradición dice La tradición dice Que este Manasés Mató al profeta Isaías Hermano Cuando Hebreos 11.37 Habla Que lo acerraron Es que este hombre Acerraba a los profetas Los partía en dos Los cortaba Mire Era un hombre perverso Los profetas eran hombres Que Dios levantó Y declaraban los profetas El pecado del pueblo Y el profeta venía El vidente Después de haber orado De haber recibido La palabra de Dios Se levantaba Ahí va y le decía Así dice Jehová Y declaraba su pecado Y a muchos reyes No le gustaba Que le digan su pecado Solo le gustaba Que le profeticen Tú estás bien Eres un rey grande Poderoso No hay otro como tú Anda la guerra Todo va a salir bien Pero esos profetas Eran vendidos Profetas falsos Así hay profetas También en este siglo Profetas vendidos Profetas falsos Profetas que se han acomodado Por una posición Por un cargo Esos son Y en este siglo También hay falsos profetas Cuantos alaban el nombre del Señor Alabado su nombre Cristo vive Y dice la palabra En segunda de crónica Capítulo 33 Verso 11 Pero vamos a ver el verso 9 Del verso 9 Mire Manasés Todos ahí Manasés Pues hizo Extraviarse A Judá Llevó al pueblo A la perdición Lo llevó A la perdición A la destrucción Moral Por el pecado Por más que avance Por más que avance la ciencia Por más que la ciencia avance Y llegue a Marte Y llegue a Júpiter A donde quiera llegar La ciencia no va a resolver El problema del mundo No lo va a resolver Por más tecnificación Que hay en la tierra El problema está en el corazón En el alma De la humanidad Es el pecado La causa De la destrucción De las naciones Es la inmoralidad Es la corrupción Cuanto alaban el nombre del Señor Es el pecado Alabado su nombre Manasés Pues hizo Extraviar a Judá Y a los moradores De Jerusalén Para hacer más Mal Que las naciones Que Jehová Destruyó Delante De los hijos De Israel Para hacer más mal O sea Pecó más Que las naciones Perversas Mire lo que hace Un impío Hermano Este niño Habrá crecido En el templo Escuchando la palabra También Habrá crecido En la casa Leyendo O viendo A su padre Orar Pero que triste Este hombre Hermano Creció Y se esvío Del camino Y dice Aleluya El verso 10 Y habló Jehová Amanasés Jehová Le habló Mire Jehová Le habló Amanasé Y al pueblo Mas ellos No Escucharon Eso es triste Hermano Que oyendo La palabra Que sabiendo Lo que tenemos Que hacer Nosotros Entra la palabra Por un oído Y sale Por el otro oído Y al final Del culto Le dice ¿De qué predicó El pastor? No sé A ver Pregúntale ¿Estás entendiendo Lo que se está predicando? Dígale A ver ¿Estás comprendiendo? ¿O tu mente Está en otro lado? Porque a veces Estamos aquí Y la mente Está allá ¿No? Está en los porcentajes Alabado Su nombre Olvídate El porcentaje Acá allá Aquí Olvidémonos De ese porcentaje A veces La mente Está No Y ahí Ya está Creo Ya El chancho Ya está Al cilindro Eso déjalo Para más tarde Ya ¿Cuánto alaban El nombre? ¿Acaso se va a malagrar? No se va a malagrar El chancho Al cilindro Tranquilo ¿Cuánto alaban El nombre Del Señor? No Es que tengo Que sustentar Mi grado Esta semana Ya déjaselo A Dios Dios Va a estar contigo A donde quiera Que tú vayas Alabado Sea el nombre De Dios Es que necesito Un abogado Que me defienda La Biblia dice Yo soy tu abogado Y yo te defenderé ¿Cuánto alaban El nombre del Señor? A su nombre Es que necesito Hacer el plano De mi casa Ya Dios te va a dar El diseño Aunque tú No seas ingeniero Viene el Espíritu Santo Y te agarra el lápiz Y comienzas a dibujarlo Y te da una arquitectura Que ni el más grande Arquitecto Te lo puede hacer Porque viene Bajo la inspiración Del Espíritu Santo ¿Cuánto alaban El nombre del Señor? Y que triste Que Dios nos hable Que Dios Nos muestre El camino Y el hombre Endurezca su corazón Y dice la Biblia Habló Jehová A Manasé Y a su pueblo Mas ellos No escucharon Tomaron en poco Eso es triste Hermano Tomar en poco Las cosas de Dios Tomar en poco La palabra El consejo De Dios Que tremendo Es cuando Cuando uno Oye la palabra Y tiembla Ante la palabra ¿Cuánto dicen Amén En esta hora? Alabado sea El nombre Del Señor A su nombre En Isaías 66 Alabado su nombre Isaías 66 Verso 1 Dice la palabra De Dios Esta mañana Jehová dijo así El cielo En mi trono Y la tierra El estrado De mis pies ¿Dónde está La casa Que me Que me Habréis De edificar Y donde El lugar De mi reposo Mi mano Hizo Todas estas Cosas Y así Todas estas Cosas fueron Dice Jehová Pero miraré Miraré Pondré Mis ojos Mis oídos Atento Pero miraré Aquel Que es pobre Y humilde El espíritu Y que tiembla A mi palabra Pero yo miraré Al que es pobre ¿Sabe quién? El que dice Necesito de Dios Quiero más de Dios No está hablando Ese que no tiene Este A veces mucha gente No tiene esto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en pecado Porque el pecado Trae pobreza Trae maldición Trae destrucción Hermano Pero el pobre En espíritu Es aquel Que se levanta Cada mañana Y dice Yo quiero más De Dios ¿Y cuánto quieren Más de Dios? ¿Cuánto quieren Más de Dios? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¿Cuánto quieren Más de Dios? Por eso decía Decía el salmista David Mi alma tiene sed Y mi espíritu Te anhela Como el siervo Que brama Por las corrientes De las aguas Mi alma Tiene sed de ti Porque no solo De pan Vivirá el hombre Está bien Usted puede comer Un Amén Aleluya Un pan cusqueño Que no sé cuándo son Del Cusco aquí hermano Hay taca alemanes Pero no parece Del Cusco tú ¿Cuánto alaban El nombre del Señor? Parece de escucharnos Más bien ¿Cuánto alaban El nombre del Señor? Alabe a Cristo Hermano Aunque te comas Un pan del Cusco Con su queso Es un pan así Tamaño de plato ¿Han visto o no? Ahí el hermano Al fondo sabe Para comiendo No solo de pan Vive el hombre El hombre Tiene una dimensión Espiritual Es la cuarta dimensión Es la dimensión Espiritual Tiene un alma Un espíritu Por eso Necesita De la palabra Necesita De estar En el En el En el mover Del culto De la De la comunión De los santos Necesita Orar ¿Cuántos alaban El nombre de Dios? Para que amolde Su carácter Porque cuando más Ora Y más busca Dios Su carácter Ese león Que tiene adentro Se amansa Pero no es que Se amanse el león Tiene que salir El león O tiene que salir Ese tigre Bengala Que tienes adentro O un leopardo Todavía tiene Un negro Todavía tienes adentro ¿Cuántos dicen Amén? Eso es por la vida Espiritual Por eso No solo de pan Vivirá el hombre Necesita La palabra Necesita La presencia De Dios Cuando viene Esa presencia De Dios ¿Sabe que viene? Dios da sentido A la vida Cuando viene La presencia Dios sabemos Que nuestro reino No está aquí En la tierra Que más allá Del sol Hay una vida Por eso decía El apóstol Juan En la casa De mi padre Muchas morazas No es así Como el diablo Dice En la casa De mi padre Abajo Abajo No hay nadie Sin infierno En la casa De mi padre Está arriba Por si acaso ¿Cuántos Alaban el nombre Del señor? A su nombre Cristo vive Tributo Un aplauso Al señor Pero Manaset No oyó La voz De Dios Y es triste Cuando uno No oye El consejo Y a pensar El consejo Uno hace La otra cosa Cuando uno Oye la palabra Uno debe Ponerla en práctica En la vida Si yo oigo La palabra Y lo aplico En mi vida Entonces Ahí viene La bendición Y ahí viene La prosperidad Y ahí Dios Comienza a bendecir Tu camino Ahí comienza A multiplicar Lo que tú tienes Ahí se multiplican Los peces Se multiplican Los panes Y aunque en tu principio Has sido pequeño Pequeñito Dice la Biblia El libro de Job 8 Aunque tu principio Era pequeño Tu postre Estado Será grande Tu principio Es pequeño ¿En dónde dormías? En un pellejo De llama ¿Sí o no? De carnero Y ahora estás durmiendo ¿No? En una cama En una queen Colchón Super estrella Alabado su nombre Pero hay que recordar De donde Dios nos sacó Que éramos sin Dios Esa es la gratitud Que debe haber En el hombre de Dios En la mujer de Dios Cuantos alaban su nombre Esa es la gratitud Que tiene que haber Nunca olvidemos Nuestro comienzo Seamos agradecidos A Dios Puede decir amén Esta mañana Pero mire lo que sucedió Ya estamos terminando Mire lo que dice El verso 16 Porque Jehová juzgará No estamos En Estamos en Segunda de crónicas 33 Amén En el verso 10 Nos quedamos ¿No? Y dice la Biblia Y habló Jehová Amanacés Segunda de crónicas 33 10 Dice Y habló Jehová Amanacés Y a su pueblo Masellos Que dice No escucharon Le dieron la espalda A Dios Por lo cual Mire por lo cual Que cosa vino Mire lo que dice El verso 11 Por lo cual Jehová trajo Contra ellos Los generales Del ejército Del ejército Del rey Del rey De los asirios Los cuales Aprisionaron Con grillos Y Amanacés Fue atado Con cadenas Lo llevaron A Babilonia Lo llevaron Aleluya Como un prisionero De guerra Entraron a la ciudad Saquearon la ciudad Destruyeron la ciudad Y al rey Lo llevaron Encadenado Hermano Mire se da cuenta Lo llevaron Encadenado Al rey Y ahí Se acordó Porque su padre Había muerto ya Y estaba en el cielo Y ahí se acordó Que su papá Oraba Y le pedía A Dios La ayuda Entonces Ahí viene Lo que dice La palabra Mi palabra No regresa Atrás vacía Mire Él se desvió Se desvió Se apartó Estaba lejos De Dios Pero ahora Se acordó Ahí dice Alzaré mis ojos A los montes De donde viene Mi ayuda De donde viene El socorro Viene del Señor Que hizo los cielos Y también la tierra Cuanto dicen Amén esta mañana Alzaré mis ojos A los montes Que lindo Que en medio De la angustia En medio del dolor De la soledad En medio De estar atado En una cárcel Acordarse Decía Señor Ten misericordia De mí Mire Eso le agrada A Dios ¿Sabe por qué? Porque Dios No quiere Que nadie Se pierda Porque Dios Es lento Para la ira Pero grande En misericordia Es grande 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 En misericordia Por la misericordia De Dios Yo estoy aquí Parado No por los méritos Yo nunca tuve méritos Por su misericordia Estoy aquí Y por su misericordia Usted está ahí Sentado Usted está sentado Ahí Usted está sentado Allá Cuanto dicen Amén Esta mañana Es la misericordia De Dios Es el amor De Dios Su amor Que nos alcanzó Su amor Que nos ha traído Su amor Que nos ha traído A su casa Y estar sentado Hoy A la mesa Del Rey Pero un día Estaremos sentados Allá En la mesa Más allá Del sol Hermano Pero que hermoso Hermano Dice la Biblia Él fue Aprisionado Llevado Llevado cautivo Hermano Pero ahí Mire Mire lo que dice El verso 12 Del capítulo 33 De segunda de crónicas Más luego Que fue puesto En angustia Mire Más luego Que estaba Puesto en angustia En dolor Estaba solo Ya no estaba En palacio Estaba de hambre Repente De frío Ahí Mire lo que Lo que dice Oró a Jehová Que tremendo Hermano Que hermoso Es orar Por más Que hemos caído A lo más hondo Del mundo Por más Que estemos En una prisión Por más Que estemos En un hospital Desahuciado Por la ciencia Médica Pero no Desahuciado Por Dios La Biblia Dice Lo que es Imposible Para los hombres Es posible Para mí Cuanto Dicen Amén Esta mañana Cuanto Pueden decir La sangre De Cristo Tiene poder Dígalo Ahí con autoridad La sangre De Cristo Tiene poder Por más Que hemos caído A lo más bajo Por más Que todos Nos hayan Abandonado Que todos Te han dado La espalda Que todos Te han condenado Que nadie Quiera ayudarte Que la gente Te da la espalda No te saludan Eso no interesa Aquí lo importante Que Dios Este contigo Y si tú Clamas Dios Vendrá Tu ayuda Dios Vendrá Tu socorro Porque Él dice Yo soy Tu libertador Cuanto Dicen Amén Esta mañana Puede Alabar El nombre Jesús Alabado Su nombre Mas Luego Que fue Puesto En angustia Oró A Jehová Su Dios Oró A Jehová Su Dios Él lo reconoció Decía Tú eres Jehová Mi Dios El Dios De mi Padre El Dios De mi Padre Sequías Mi Padre Sequías Te sirvió Y yo Yo me aparté Seguro estaba Como el hijo Pródigo Que cuando Terminó En esa Posilga Aleluya En ese Establo De cerdos Dice Que no podía Ni comer Los salgarrobos Todo sucio Todo abandonado Enfermo De hambre Ahí tirado Al lado De los cerdos Un judío Caer A esa condición Era lo más Terrible Pero ahí Mirando El cielo Contemplando Las estrellas Un cielo Estrellado En aquella noche Dice la palabra Que entró En razón Y dijo Yo pequé Yo no oí La voz De Dios Le di La espalda Pero cuantos En la casa De mi padre Decía Tienen Tienen Pan que comer Tienen buena cama Y yo como estoy aquí Aún los criados Están mejor que yo Es mi pecado Por mi pecado Mi pecado Me alcanzó Es pecado Contra el cielo Contra ti Oh Dios Y contra la casa De mi padre Volveré A la casa De mi padre En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Cuanto dicen Amén Esta mañana Que hermoso Llegar a ese momento De arrepentimiento Que hermoso Es reconocer Que precioso Es llorar Y decir Yo pequé Y decir Me aparto Del pecado Voy a hacer Tu voluntad Y no echen La culpa a nadie Porque hay gente Que dice No yo Yo tomé Esa decisión Porque a mi A mi Me lo obligaron No 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 Tu lo decidiste A ti no te obligó Nadie Tu escogiste Es el camino Porque la vida Dice hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Pero sufrir El camino de muerte ¿Quién le escogió? El hombre lo escogió Si pero a mi Me empujaron No tu lo eligiste ¿Por qué no te paraste Firme? ¿Por qué no dijiste No, no voy a hacer eso? ¿Y por qué no esperaste En Dios? Eso era lo correcto No busquemos culpables Como cuando pecó Adán Y el Señor le dice Adán ¿Qué pasó? La mujer que me has dado ¿Así están algunos? La mujer que tengo Tiene la culpa O el marido Que me dice Tiene la culpa No Y le pregunta a Eva Y le dice ¿Qué has hecho Eva? La serpiente pues O sea ¿Y a la serpiente ¿Qué cosa diría? El árbol diría entonces Señor reprenda a Satanás Todo el mundo Buscando culpable Nosotros hemos tenido La culpa Porque escogimos ese camino Pero qué bueno Que en esta noche Sigamos el camino Que Dios atrasaba Y dice la palabra En el verso 12 Mas luego que fue puesto En angustia Oró a Jehová Su Dios Reconoció que Jehová Era su Dios Humillado Mire Humillado Qué lindo hermano Humillado Es una posición De rodilla Reconociendo Yo he pecado Yo pequé Su nombre Manasés ¿Qué significa ese nombre? El que olvida Él se olvidó Pero ahí Se acordó de Dios Ahí se acordó Que hay un Dios Que es lento Para la ira Pero que es Grande misericordia Ahí se acordó Es que lindo Acordarnos Por más bajo Que el hombre Ha caído Por más bajo Que el hombre Ha caído Qué hermoso Decir Señor Aunque sea En la calle En la cárcel Me acuerdo Que visitamos Una de las prisiones Hace años En Aucayama Allá en Guaral Y ese día Había un hombre De un metro Noventa Que se iba Que se iba A quitar La vida Y nosotros Demoramos En el tráfico Y habíamos sacado Un permiso Y sacaron A todos De la celda Al auditorio Era hora De almuerzo Los presos Entraron Con una cara De pocos amigos Porque estábamos Quitando el espacio Del almuerzo Y el almuerzo Es sagrado Para ellos Dios mío Yo me metí En un baño Y dije Señor Acá esta gente Está brava Dame una doble unción A mí Y prediqué Corto hermano Y fue lindo Ese joven Hermano Me dice Esta es la segunda vez Que me iba a matar La primera vez Yo estaba subiendo A un poste de luz Y ya para Retrocutarme De pronto al frente Había una campaña Y el señor Me decía Que no me mate Y bajé Y me entregué Al señor Pero luego Me aparté Terminé aquí Son 10 años Que nadie me visita Pero hoy También había decidido Cansado Hasteado De la vida Pero hoy Y ahí Me acuerdo Que habíamos traído Un arroz con leche Habían preparado Y le dimos Arroz con leche A todos Y él me dijo Después de 10 años Me estoy comiendo Un arroz con leche El arroz con leche Más rico del mundo Hermano Pero también Lo hicieron bien rico Mire Dios Es un Dios Que siempre Nos da oportunidad Dios nos da Siempre oportunidad Es un Dios De oportunidad Por eso Nunca es tarde Pues hermano Nunca es tarde Para cambiar Hoy es el día Es la oportunidad Es la oportunidad Es la oportunidad que Dios Te da Entonces Manas Se exclamó Manas Se soró Más luego que fue puesto En angustia Oró a Jehová A su Dios Humillado Grandemente En la presencia De Dios En la presencia De sus padres Y habiendo Y habiendo orado A él Fue atendido Dios oyó la oración Fue atendido Dios oyó su oración Y lo restauró Lo sacó libre Y lo llevó nuevamente Y lo puso al frente De la nación ¿Sabe lo que hace Dios? Dios te devuelve Lo que te quitaron Dios te devuelve Cien veces más De lo que el diablo Pudo quitarte Y lo que tú puedas Dar a Dios Hermano Y volvió Volvió Alabado en su nombre El verso 15 dice Así mismo quitó Cuando llegó Comenzó hermano A hacer las cosas Que Dios agrada Así mismo quitó Los dioses ajeno El ídolo De la casa de Jehová Que él mismo Lo había puesto Y todos los altares Altar de la casa Que había edificado En el monte De la casa de Jehová Y en Jerusalén Y los echó Fuera de la ciudad Reparó luego El altar de Jehová Y sacrificó Sobre él Sacrificio De ofrenda De paz Y de alabanza Y mandó a Judá Que sirviesen A Jehová Dios de Israel Pero el pueblo Aún sacrificaba Los lugares altos Porque lo había Lo hacía Para Jehová Su Dios Los demás Hechos de Manasés Su oración A su Dios Y las palabras De los Videntes Que le hablaron En nombre de Jehová El Dios de Israel Y aquí Todo está escrito En la sacta De los reyes de Israel Su oración También Y como fue oído Todos sus pecados Su prevaricación Los sitios Donde edificó Lugares altos Erigió imágenes De acera E ido Antes que Subiase Y aquí Estas cosas Están escritas En la palabra De los vivientes Y durmió Y durmió Manasés Con sus padres Y los sepultaron En su casa Y reinó En su lugar Amón Su hijo Pero mire esta historia La angustia Que lo llevó A buscar a Dios A veces Vamos a A veces hay gente Que va a esperar Todavía Esos momentos De angustia Pero no No espere Esos momentos De angustia Hoy es el día De salvación Hoy es el día En que usted puede Puede Aleluya Tomarse De su promesa En el libro De proverbios Capítulo 28 En el verso 13 De la palabra Dice El que encubre Su pecado No prosperará Mas el que lo confiese Y se aparta Hallará La misericordia De Dios O sea El que encubre El que esconde Su pecado El que no quiere Humillarse Ante Dios Está encubriendo Su pecado El que encubre Su pecado Que dice No va a prosperar No va a ir Adelante No va a ir Adelante Va a ir De mal en peor El que encubre Su pecado No saldrá Adelante Por más Que hayas Estudiado En Oxford Por más Que hayas Estudiado En Harvard Y tuvieras Una maestría Un doctoral Un pistilla En Harvard Eres un científico De la ciencia Por más Que tengas Los títulos Los logros Por más Que tengas Una casa Aleluya Ahí En el Mediterráneo En Europa Donde quieras Tener Eso no te trae Paz No hay paz Para el impío Para el que vive Lejos de Dios No hay paz Para el pecador Pero puedes vivir En el cerrito Feliz Y tu casa Es de Es de Esterita Y tu Y tu mesita Ahí una mesita Un poquito Coja Porque ya se está Polillando Una pata Pero ahí está Dios Y tu vida Tiene sentido De la vida Porque has encontrado La verdadera paz Y vives feliz Y enmiendas Lo malo que hiciste El que encubre su pecado No prosperará Pero el que lo confiesa Y se aparta El que confiesa El que se humilla El que se arrepiente Y se aparta Y enmienda Lo malo que se hizo Porque eso tenemos que hacer Enmendar Si uno hizo daño a alguien Tiene que enmendar Mire a Saqueo Cuando se convirtió Invitó a Cristo A su casa Y dijo Yo quiero Cuando el Señor Estaba Caminando Lo vio ahí En un árbol Porque era bajito Y el Señor Le dijo Saqueo Que haces ahí Baja Hoy mismo estará En tu casa Y cuando llegó A su casa Él le dijo Al que yo Al que yo He defraudado Cuatro tantos Cuatro veces Le voy a devolver Eso habla De restitución Y si usted falló Pedir perdón Si usted hizo daño A su esposa Acercarse Y dice ¿Sabe qué? Mi esposa He fallado Perdóneme Si usted daño A sus hijos Con un mal ejemplo Si usted no supo Tratar a sus hijos Buscarlo Y ahora después De haber orado De haberse humillado Decir ¿Sabe qué hijo? Yo he fallado Contigo No fui un buen padre Perdóname Borró mi cuenta nueva De aquí Volteamos la página Para adelante Cuanto alaban El nombre del Señor Y si usted fue Un mal hijo Un hijo que no Atendió el consejo Del padre Todo fue angustia Desobediencia Usted diga Papá Desde ahora Voy a cambiar Desde ahora Voy a hacer las cosas Que te agradan a ti Me voy a apartar De esos malos amigos Esas malas amigas Mire Eso es lo que arrastra Eso es lo que arrastra Un joven de pandillas Se convirtió Toda su vida Era el jefe De una pandilla Y bueno Ese jefe se apartó Ese era de una zona Se apartó Pero de la pandilla Contrincante El otro jefe Que también se convirtió Él me dijo No pastor Yo estoy con ellos Yo lo voy a Hablar a ellos Yo ya sé Yo estoy firme Le dije No, no Te van a arrastrar Cuidado Y al final Los amigos Los volvieron a él Al pecado Es que Dime con quien andas Y te diré quien eres Quienes son tus amigos Con quien caminas Gracias 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 Gloria a Dios A su nombre hermano Cristo vive Cristo vive Entonces Los amigos Muchas veces Arrastran a la gente Y lo descarrían Cuando no hay Una convicción firme Con quien te comunicas En el facebook En la internet Quienes son tus contactos Ahora hay gente Que carga dos celulares Uno para Uno para Uno el fijo Dice Y el otro Es el El camuflado Y el otro Es con clave Encima Una clave Que la esposa Está pobrecita Ahí viene Una clave Que hace una firma No sé cómo Parece la firma Del infierno Entonces Es ese problema Pero si tu contacto Es Dios A mi me preguntaban ¿Cuál es su correo? Mi correo es Jeremías 33 3 ¿Y cuál es su número? Jeremías 33 3 Clama a mi Yo te responderé Y te enseñaré Cosa grande Oculta Que tu no conoces Por eso dice la Biblia El que encubre su pecado No va a prosperar Pero el que confiese Y se aparta Y hará la misericordia Deuteronomio 30 19 Pongo Delante de ti hoy La vida Y la muerte Pongo Delante de ti hoy ¿Cuánto dicen amén? Sí Vamos a Deuteronomio 30 19 Dice la palabra A los cielos Y a la tierra Llamo Por testigo Hoy Contra vosotros Que os he puesto Hoy Hoy Delante tuyo La vida y la muerte La bendición Y la maldición Escoge pues la vida Para que vivas tú Y tu descendencia Que quieres escoger Tú esta mañana Por eso Depende de nosotros Que escojamos la vida Pero que te sugiere Dios Que te aconseja Dios Esta mañana Cuál es el consejo De Dios Para ti Dice Escoge la vida Te está diciendo Escoge a Dios No escoge la muerte Ahí están tus amigos Ahí está el mundo Ahí está La vanagloria Del mundo Ahí está Aleluya Todo lo que es efímero Lo pasajero Lo que se termina Lo que se acaba Pero Dios Te dice esta mañana Escoge la vida Acepta mi palabra ¿Sabe por qué? Porque yo te amo ¿Sabe qué te está diciendo El Señor? Quiero casarme contigo ¿Tú aceptarías Casarte con Dios? Quiero casarme Porque va a haber Una boda en el cielo Ahí los hermanos solteros Como que han despertado Por ahí ¿Quién se quiere casar? Ahí hermana soltera ¿Quién? He escuchado Pastor que alguien Se quiere casar ¿Quién se quiere casar? El Señor te dice Quiero casarme contigo ¿Aceptarías tú casarte? Porque hay una boda En el cielo Y te está pidiendo Que sea su esposa La iglesia Es la esposa del Cordero Póngase de pie En esta mañana Gracias te amo Dios Gracias Gracias oh Dios soberano Mi alma Engrandece tu nombre En esta mañana Padre Por todo lo que tú has hecho Señor Y todo lo que harás Ahí con tus ojos cerrados Y tu corazón abierto Cuál sea tu necesidad Cuál sea la aflicción O la angustia O haya una confusión En tu mente En tu corazón Mejor Es escoger la vida Mejor es recibir Mejor es recibir El consejo de Dios Mejor es hacer La voluntad de Dios Mejor es obedecer A Dios Mejor es obedecerle Aunque te parezca Incierto Mejor es obedecerle Porque lo otro Te llevará a la ruina Te llevará al fracaso A la destrucción Ahí donde estás Con tus ojos cerrados Tu corazón abierto Levanta tu mano Derecha Y le estarás diciendo Señor Yo quiero la vida Yo quiero la vida La vida es Cristo Y ahí dile Señor Yo quiero la vida Y en esta mañana Yo levanto Levanto mis ojos A los montes De donde viene La ayuda La ayuda viene de Dios Dile ahí Señor Yo quiero la vida Te abro mi corazón Dile ahí Repite la oración Dile Señor En esta mañana Te recibo como Señor Como Salvador Entra mi corazón Cámbiame Transformame Límpiame oh Señor Con tu sangre preciosa Si yo fallé Yo pequé Ayúdame Señor quita Ligaduras Ataduras Quita de mi vida Lo que impide Que yo pueda Seguirte Dame la fuerza Rompe cadenas De pecado Maldiciones Generacionales Y entra mi corazón Señor Transformame Transformame Cambia mi corazón Mi alma Mi vida Mi ser Guíame oh Dios Sosténme Para no decaer Para no escoger Lo que no me conviene Te recibo como Señor Como Salvador En el nombre del Padre Dile del Hijo Del Espíritu Santo Padre mira Mira hombres y mujeres En esta mañana Mira jóvenes Mira niños Mira familias Hogares Que están aquí Manda la lluvia Lluvia Sobre ellos De bendición Extiende tu mano Ayúdalos A todo aquel Que clama Y te pide Encamínalos Guíalos Dirígelos Para que ellos Alcancen La paz La bendición La fortaleza Bendice a tu pueblo Trae la paz Que no falte el pan En sus mesas Que no falte la lluvia La paz Bendice a sus hijos Algunos que están Endurecidos Que hoy no entienden Pero un día entenderán Cuando venga la angustia Cuando venga la aflicción Alzarán sus ojos Alzarán sus ojos Al cielo Aunque estoy En luchas Mi prueba Y la tentación Me quiere Aprisionar El Espíritu Santo Es mi guía Que sostiene El Espíritu Santo No me deja No me deja No me deja Dígale Aunque estoy En angustia Y prueba Y prueba Y prueba Y la tentación La tentación Me quiere A prisionar A prisionar El Espíritu Santo El Espíritu Santo Cuando le dice Y te alabo Y mi alma No se cansa De alabarte Y te alabo Y te alabo Y mientras vida Exista En mi ser Que lindo Que lindo Aunque estoy En luchas Y pruebas Y la tentación Me quiere Me quiere Aprisionar El Espíritu Santo Es mi guía Me sostiene No me deja Claudica Que lindo Dígale Y el Espíritu Santo Es mi guía Me sostiene Y todos decimos Te alabo Te alabo Y mi alma No se cansa De alabarte Y te alabo Yo te alabo Y mientras vida Exista El Pastor Enrique Venga por aquí Te alabo Te alabo Mientras vida Exista Exista En mi ser Levanta tu mano Levanta tu mano Y alaba a Dios Dile Te alabo Dile a tu alma Dile a tu alma Alma mía Alaba a Jehová Alma mía Alaba a Jehová Alaba a tu Redentor Alaba a tu Dios Oh Gloria A tu nombre Gloria O María Dile gloria Dile a tuisco Gracias Señor A tuger Dios amado Me ha renovado Esta palabra Señor Me ha animado Esta palabra Me ha reconfortado Padre amado Te doy gracias por tu amor y toda tu misericordia gloria al Señor en el nombre de Jesús gracias te damos Dios amado aleluya, a su nombre gloria hermanos, a su nombre la gloria hermanos puede darle palmas, puede darle alabanza como Él se merece bendito sea el nombre del Señor hermano, amén alegres y contentos, amén cuando están alegres hermanos, que lindo por estar en este lugar, amén estamos en la misma presencia de Dios hermano cuando dicen amén mis amados más fuerte, estamos en la misma presencia de Dios y esta presencia de Dios está llegando a muchos lugares hermano aún al extranjero, saludamos amén, puede levantar su mano saludamos a España, Galacia saludamos a Argentina saludamos a Venezuela Caracas oiga, saludamos a California y saludamos a México alabado sea Dios hermano cuánto se gozan nuestros amados que de allá también nos están mirando reciba los saludos desde Lima, Perú de Devitarte, gloria a Dios la iglesia aleluya tiempo de restauración porque ha llegado el tiempo de restaurar las almas hermano cuánto se gozan hermanos saludamos a Puno también y a todo el pueblo costa, sierra y selva alabado sea Dios reciba la bendición desde aquí hermano todos nuestros amados hermanos que nos están sintonizando aleluya por las ondas también hermano Dios es grande amén hermanos y eso es un amén un ánimo para la iglesia para seguir adelante hermano porque Dios está con nosotros cuánto lo creen hermanos Dios está con nosotros hermano y veremos cosas maravillosas cuánto quieren ver cosas maravillosas